¿Está grabando? Bitches in the game, sabe que nuestro estilo siempre está ok Fronteamos porque podemos hermanito rompimos el game No sé si vos captas toda la energía que tengo para dar Te voy a acabar rompimos tu fe, tu club se partió y da que hablar Nosotros seguimos con este flow Parecemos nada porque lo estamos traficando Y tenemos los kilos para mandar en avión De modo yo, lo rompí yo, otra vez ya con los bro Lo hicimos bien, te carequé, nosotros estamos mejor que vos Siempre estandemos tan clean, siento que voy a mil El corazón roto porque es así, yo lo me fumo tras jeep Forjé mi actitud y me puse cabrón Monté mi estudio y grabo con los bro Siempre en modo avión que me contás vos Y me criticás a chupar ya con flow Bitches in the game, ey Bitches in the game Nuestro estilo siempre está ok Ey, bitches in the game Tanto a las bitches in the game Están jugando para encontrar esa fey Pero esa fey está escorriendo otra rey Estamos en la y estamos tranquilos la Estilo brillo en la y que estamos bien Más niggas que lo que ellos ven Cómo brillamos al cien por cien Siempre preguntándome a dónde es que llegaré Pero estoy pensando en la bitch in the game Bitches in the game Esa guacha está divina Sabe que siempre quiere el amor fina Pero nena no quiere dominar de tu esquina Cuando tengo que decir ni siquiera se me adivina Pero muere dejo así Porque ni siquiera me quejo de lo que decí Solo vengo como para conocer Todo lo hace que tengo para hacer Toda la locura me la lleve Cuando tengo como para componer Nena, nena, nena Como bajo de bajo como que si tengo fajo pa' que pueda ver No sé lo que tengo que hacer Solo tengo que el cash conocer Todavía tengo cono sin ser El sin ser como pa' que pueda ver No sé lo que tengo que hacer Pero luego voy a ver Está re loco gato